Hola, quiero hacer un video que muestre diferentes maneras de cómo podemos usar las stripes, rayas, ahora en esta primavera y verano, estoy un poco obsesionada con las rayas, así que creo que voy a poder hacer unos 4 o 5 outfits acerca de esto. El primero es este, que le puse una scarf roja para que diera un color diferente, o sea, no fuera solo blanco y negro. Entonces, estoy usando esta bolsa, así, que se cruza por un lado, dorada, tiene dorado. Y estoy usando este gorrito, porque lo compré por el 21, pueden ver, tiene acá un moño muy lindo, pulseras doradas, un anillo de este color. Estoy usando estas sandalias, que están muy de moda ahorita, y este color lo podemos usar con diferentes, diferentes colores, que se nos va a ver muy bien. Entonces, aquí está el look completo. Espero que les guste. Vamos con el número 2. Como pueden ver, este es otro outfit que tengo, este es una jacket blanca estilo militar. Y la he combinado con unos pantalones skinny azules, que son de tela, por cierto, y esta camisa es de rayas azules con blanco, manga 3 cuartos. Y la he combinado con un plateado, porque la jacket tiene botones plateados, así que quería llevarlo en ese tono, igual el reloj. Y me volví a poner los zapatos, las sandalias del outfit pasado, que les estaba diciendo que se puede combinar con diferentes colores. Entonces, este es el resultado total, y voy a usar esta bolsa, así de mano, entonces va a ser un poco más elegante este look. Y yo siempre les recomiendo de que anden unos zapatos bajitos, miren, estos son unos zapatos que en realidad los podemos combinar con cualquier color, que son del color de la piel, y entonces se pierden, o sea, no, es un color neutro, no va a ser un color que resalte, entonces siempre les recomiendo cuando vayan a la tienda que compren lo necesario. Hola, pues aquí tenemos otro outfit, que ahora esta vez son rayas rojas, este por cierto me encanta mucho, porque pues lo podemos usar para cada día, para en cualquier ocasión, para ir a la tienda y simplemente llevar un look. Estas son unas leggings, una blusa de rayas rojas, un diente negro, que por cierto me encanta el tono de negro y dorado, y como queda solo el rojo, el blazer negro que usé la primera vez, el anillo, bolseras doradas, y esta vez cargo unos flats negros. Y sí, me gusta mucho de este, voy a usar el mismo gorrito de antes, que tiene acá, y pues esta vez lo pienso usar con esta bolsa, así, cruzada, y espero que sea una buena idea para ustedes. Bueno, esta es otra opción que les doy, que esta es, como pueden ver, es el mismo blazer que he usado dos veces, esta es la tercera vez que lo uso, no se me olvidó ponerme accesorios, pero se pueden poner en color dorado, y pues este blazer me encanta porque tiene acá, a ver, que unas pinzas que lo hacen a ver a uno un poco más curviado, este outfit lo saqué de una fotografía, miren, una buena idea que les puedo dar es que nos fijemos en los outfits de los artistas, porque ellas tienen una manera muy bonita de vestirse, entonces nosotros podemos fijarnos en la manera como ellos se visten, y nosotros tratar de imitarle, no exactamente como ellos, porque ellos gastan mucho dinero en eso, pero nosotros podemos hacerlo en una manera mucho más económica, y pues aquí estoy usando estas zapatillas, que por cierto me encantan mucho, que las compré el verano pasado, y un pantalón negro, un suéter, que es muy liviano por cierto, y el blazer, y lo podemos usar con esta bolsa. Esta es una blusa tipo boxy, y este pants, es un pants que se le llama chino, lo compré en H&M, 4B21, burrito de 4B21, estoy usando una bufanda negra, y lo estoy combinando con un cinto, el bolso, y los zapatos. Hola, pues esta es otra opción, este es un vestido de rayas, y me lo puse así, con una jaqueta mezclilla, y con un cinto acá, la cadera, con unas botas vaqueras, que están muy ahorita de moda, y me lo pondría con esto, y también este vestido, otra muy buena opción, es que nos quitemos la jaqueta, si nos da calor, ¿verdad?, porque, pues esta es una variedad, y pues el vestido también nos lo podemos poner, quitarnos todos los accesorios, y dejarnos solo el vestido, cambiarnos las botas, colocarnos el blazer, el blazer negro, yo no tengo un blazer azul, así que me gusta la combinación, me gusta como se ve, yo creo que tenemos que perder el miedo de llevar azul con azul, un rojo con rojo, blusa roja, zapatos rojos, no, sino que también podemos jugar con todo eso, y pues otros que están muy de moda, son los clocks, pueden ver, y me lo pondría con esto, aquí estamos viendo, a mi forma de pensar queda muy bien, bueno, comenten, y voten, y si no les gusta, simplemente ponen otro video, pero yo en realidad espero que les guste, ese es el primer video que hago, y me gustaría oír sus comentarios, si ustedes pueden darme a mí una mejor idea, yo se los voy a agradecer, porque yo siempre ando buscando cómo ser mejor, cómo mejorar, me encanta todo esto de la moda, y de cómo yo las pueda ayudar a ustedes, si ustedes me puedan ayudar a mí, así que muchas gracias, y si este video les gusta, voy a seguir poniendo más videos, bye. Adiós. Adiós. Adiós.